Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver hoy cómo entrar a su sitio web Nautilusestetica.cl en este caso, con el tema de Seven Y cómo hacer un post en el blog Así que, allá vamos Tienen que clicar en este monito que está aquí arriba Para que entren Le aparece esta pantalla En este caso, vamos a usar la cuenta Dr. César Zapata Que el usuario es CZapata También pueden usar el email que corresponde a ese usuario La contraseña Una vez dentro, se van a encontrar con el panel de control en el cual tienen varias opciones Arriba a la derecha Tienen el botón Dice Añadir Si se posicionan arriba de él, les va a aparecer varias opciones Pueden agregar una entrada La entrada, la primera que hay es la publicación en el blog Esta es la publicación en el blog en esencia Medio Es para publicar una imagen Si quieren publicar una imagen Pero no necesitan publicarla aquí primero Sino que en la misma entrada también pueden publicar la imagen que corresponde a la entrada de ese blog A esa entrada del blog El resto de las cosas se las puedo explicar después Si quieren pueden ir viéndola e investigando ustedes mismos Así que nos vamos a Añadir Entrada Ok Una vez en Añadir Entrada Incluso este link que está aquí arriba Si les resulta Para que les resulte incluso más eficiente el trabajo Si quieren estar posteando constantemente Lo pueden guardar en el favorito Bueno En la entrada lo primero que se recomienda es poner el título Por ejemplo Vamos a hacer un título Vamos a hacer una entrada de prueba Por ejemplo Lo último Sobre estética orofacial Lo último sobre estética o últimas noticias Última noticia Sobre estética orofacial Ya Entonces Esto que está aquí El editor de backend O frontend editor También lo pueden Lo pueden ver con calma Pero por ahora no se los recomiendo usar Si quieren hacer algo simple y rápido Que consiste en textos En texto e imágenes No se necesitan complicar ¿En qué consiste el editor de backend? Que van a tener varias opciones para poner módulos Módulos de mapa Pero son cosas más sofisticadas Así que para empezar Les recomiendo familiarizarse con esta vista Con esta forma de publicar que es la más simple Vámonos ahora Vámonos ahora a la parte Del contenido en sí Que está este cuadro acá Esta ventana que me permite escribir Y dice acá Visual Vean que aquí hay dos Hay dos pestañas Una que dice visual Y otra que dice html La visual es una forma más Parecida y amigable Digámoslo Con Con por ejemplo word Si Por ejemplo Yo voy a escribir aquí Esto es una Noticia Grandiosa Para todos Para todo el público Por ejemplo Ya Le doy un Le doy enter Y así paso a un nuevo párrafo Quiero poner una imagen ahora Imaginemos que quiero poner una imagen Entonces le pongo añadir objeto Voy a añadir algún objeto Por ejemplo De Nautilus Aquí justo estoy acá Vamos a poner esta imagen Que quedó bien bonita Vamos a poner esta imagen Todo A modo de ejemplo Cierto Ya Ahora En el momento que están poniendo la imagen Se van a deparar con esta otra ventana Que tiene varias opciones Incluso crear una galería Cuando ustedes vayan a crear Si quieren por ejemplo Crear una galería Consiste en que Pueden poner varias imágenes Que pasan una detrás de la otra Con varios efectos bien choros Bien interesantes Ya Pero por ahora vamos a poner una imagen nomás Antes de publicar la imagen Se le pueden agregar cosas Como por ejemplo Un título de la imagen Una leyenda de la imagen Abajito de la imagen Por ejemplo Voy a poner esta Imagen Quedó muy bonita Por ejemplo El texto alternativo Es para personas impedidas Visualmente Por ejemplo Si ponen un video Aquí el enlace El video Que se yo Y acá Al tiro Yo puedo determinar Si la imagen va a ser grande Media O chica Eso también Lo puedo ver después Ya Una vez que esté en el Lo voy a poner en el tiro Esto Grande Insertar en la entrada Se demora Un par de segundos En general Para que aparezca acá Dependiendo de la conexión De internet que tengan Ya Imaginemos que Creo que me quedó muy grande Ya Si creo que me quedó muy grande Acá la puedo editar Aquí está la línea La línea zona a la izquierda Al centro Derecha Etcétera Y aquí puedo editar El tamaño El tamaño Lo puedo dejar Por ejemplo En medio Pero si también me parece muy chico Puedo Personalizarlo Y por ejemplo Decir que lo quiero En 600 píxeles de ancho Y automáticamente Para que mantenga la proporción WordPress Me va A determinar la altura Para que mantenga la proporción Ya Incluso puedo crear un enlace A otra página web Por ejemplo Si queremos que La persona Al clicar esa imagen Me vaya a otra página web Lo puedo hacer Ya Pero eso no lo voy a hacer Por ahora O ya Mira Hagámoslo Lo voy a hacer Para que Me entienda más o menos Aquí está súper fácil Por ejemplo Quiero mandarlo La persona que haga clic Vaya A nuestro Facebook Al Facebook De Entonces le pongo Facebook.com Barra De I F ¿Cierto? Perdón Nautilus De I F Nautilus De I F Actualizo Y vamos a ver Que disminuyó El tamaño Y después Cuando esté publicado Vamos a ver Que el clic funciona Ya Acá Hay varias opciones Del formato De la entrada Pero no se preocupen Por eso ahora Usen solamente El estándar Que está por Por defecto Pero con el tiempo Yo les recomiendo Que se vayan familiarizando Con esto Y vayan jugando un poco En qué consiste jugar Un poco también Cuando yo digo jugar Significa que Mantenerla Dejar la publicación Como borrador Porque si Claro Si voy a ponerme A publicar cualquier cosa No se va a ver bien Que aparezca En el blog ¿Cierto? Con publicaciones Así A la ligera Y sin terminar Sin editar Entonces por ahora En este cuadrito Publicar Lo voy a dejar Como Borrador ¿Ah? No lo voy a publicar Todavía ¿Ya? Ahora ¿Qué cosa es importante? Después Las categorías Si le quiero agregar Una categoría Vamos a decir Que sea Prensa Promociones O qué sé yo En este caso Le voy a poner Que es Prensa Ahora Imagen destacada Esto es muy importante ¿Por qué? Porque cuando En otras partes Donde el blog Se ha Difundido En nuestro sitio Es bueno Que aparezca En una imagen Para que la persona Tenga idea De qué se trata Entonces Aquí le pongo Como imagen Destacada El resto De estas otras cosas No se preocupen Con el tiempo Si quieren Se las puedo explicar Ya Listo Yo creo que Ya estamos listos Para publicar Ah Ahora Hay una cosa Interesante Que le pueden Incluso agregar Que tampoco Es obligatorio Pero Se lo recomiendo Que es ponerle Una palabra Clave Objetivo Esto equivale Como una keyword Que Google Chao Que Google La La va a rastrear Entonces Por ejemplo Si nuestra noticia Tiene que ver Con estética orofacial Yo Que es bueno Que esté en el título Le voy a poner Como palabra Clave Objetivo Estética orofacial Ya Yo creo que Con eso Ya estamos listos Quiero bastante Completos Le voy a poner Solo guardar Solo guardar Si yo le pongo Solo guardar Lo va a guardar Como borrador No la va a publicar Y no va a aparecer En el blog Pero como puedo hacer Para ver Si se ve bien Antes de publicarla Aquí en vista previa Ya Le hago un clic En vista previa Me abrir Una 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 Pestaña La pestaña Al otro lado Y aquí Tengo la Publicación ¿Qué pasó acá? Por ejemplo Tengo aquí Aquí en primer lugar Tengo la imagen Destacada Y acá Tengo la misma imagen Que la usé Para la publicación Pero pucha No me gusta Como se ve Se ve doble Se ve duplicado No se ve No se ve bien ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo lo puedo arreglar? Aquí Aquí está Aquí en opciones De publicaciones Si yo no quiero Que se Si quiero Si voy a usar La misma imagen Tanto en la publicación Como en el Como la imagen Destacada Entonces puedo elegir Que no se muestre La imagen Destacada Sino que solamente En el resto De la página Pero no No justo En el título Debajo del título Como suele acontecer Entonces ahora La actualizo La guardo de nuevo Y vamos a ver Cómo se ve ahora Que hicimos Que se esconde La imagen Destacada Actualizo Y ahora sí Tengo el título Última noticia Sobre estética orofacial Esta es una noticia Grandiosa Para todo el público Y tenemos la imagen ¿Qué pasa Si pongo más título? Si pongo más texto Y quiero que esta imagen Este más chica Alineada al lado Por ejemplo La alineada a la derecha Y quiero que Que el texto Se disponga Alrededor de la imagen Vamos a crear Un texto ficticio Aquí Bla 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 esta imagen la puedo incluso arrastrar un poco y de todas formas está un poco grande ¿cierto? porque lo habíamos determinado que fuese de 600 pixeles entonces le voy a poner un tamaño medio 300, que ya me lo está ayudando acá, que ya me lo tiene y así entonces queda esta publicación, la puedo subir un poco más o no, la bajo un poco ahí ustedes van a ir jugando un poco ya ya, ahí es, publicar no, lo vamos a ver solo guardar nada más para que no se vea en nuestro sitio web porque si yo me voy ahora al sitio web, eso todavía no se ve en el blog esto es para ser lo más profesional posible, pero digamos digamos lo que es raro que el público sea tan ¿cierto? tan exquisito o tan detallista como para enojarse o por algo así, pero es bueno mantener esta apariencia pulida y no publicar cosas que no se vean bien hasta el final hasta que ya estamos decididos aquí vemos por ejemplo que quedó cortado el texto ¿qué pasó? moví la imagen y quedó cortado ¿por qué me quedó el texto medio cortado? porque aquí al parecer hay un texto demasiado largo ¿cierto? las letras, las palabras, o sea hay palabras demasiado largas que por eso nos ha nos ha creado alguna por ejemplo esta letra esta palabra quedó tan larga que no cabe en ese espacio ahora lo voy a actualizar ahora lo voy a actualizar y debería quedar más normal ¿cierto? más decente veamos ya, ahí quedó de una forma más profesional más estético que se yo eso es chicos y cuando entonces ya estamos seguros de que de que nos gusta como quedó ahí le damos a publicar esto yo todavía no lo voy a hacer porque porque no es necesario era solamente para efectos del video y con eso creo que damos por terminado este pequeño videito ojalá que les haya quedado claro cualquier duda estoy a vuestra disposición un abrazo chao